Gracias, buenas noches. Profe, ¿por qué el día de hoy a Deportivo Paso le costó generar fútbol y terminó jugando a ritmo que impuso el Deportivo Pereira? Y para Camilo Ayala, bueno, los defensas y los volantes tuvieron demasiado trabajo. Ellos intentaron en el primer tiempo y en el segundo con más remates de media y larga distancia. Gracias. Bueno, buenas noches, un saludo para todos. Nosotros, digamos que nos cuesta en el primer tiempo por varias razones. Yo creo que es fundamental dos. Una, que nosotros recuperábamos la pelota y la perdíamos muy rápido. Hubo errores individuales en la entrega de balón. Pero yo no le puedo decir que uno o dos de cada uno y no cinco o seis de cada uno. O sea, eso no ayudó a invadir al juego. Y la otra es la propuesta de Pereira, un equipo que ya tiene trabajo, que maneja bien esa estructura. Es una estructura difícil de controlar. Como yo le decía ahora a alguien en el camerino, si uno no se para bien con ellos, ellos le crean a uno cinco o seis situaciones de gol fácil. Porque tienen una estructura que nosotros sabíamos que si nosotros no nos agrupábamos, le regalábamos 45 metros a espalda, nos iban a complicar. Entonces, pienso que esas son las dos más claras. Y del partido, yo creo que ellos en el primer tiempo manejaron el balón, se hicieron rápidamente a la pelota, la distribuyeron bien. Le ayudamos, porque les ayudamos. Nosotros fuimos erráticos en la entrega. Y en el segundo tiempo yo creo que ya fue más mano a mano. Ellos se quedaron un poco en la parte física y nosotros quisimos llegar. Pero no fuimos tan claros. No fuimos tan claros porque hoy no tuvimos un partido, digamos, de talla individual sobresaliente, sino que eran cispazos y no manteníamos esa regularidad. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches a los televidentes. Y bueno, esa es nuestra labor. Defender, defender bien, incomodar al rival. Si bien ellos, como dice el profe, tuvieron un margen de posesión un poco más amplio que el nuestro, pues no nos hicieron daño por dentro. Tú mismo lo mencionabas, Germán. Fueron remates de media distancia. Por dentro no nos generaron peligro. Pero Diego no tuvo ningún mano a mano. Y eso habla muy bien de la defensa, Germán. Para eso estamos el 4-2, el 4-4, para ser fuertes. Ya llevamos dos partidos seguidos con el arco en cero. Y eso habla muy bien del equipo defensivamente, de todos. Y bueno, para eso estamos. Si hay que defender el 4-2, para eso el profe nos da información. Hacemos mucho trabajo táctico y bueno, y está bien. Sacamos el cero nuevamente. Yo creo que eso es muy positivo contra un rival muy complicado. Perfecto, al aire, Pablo Paz, de Caracol Radio. Pablo. Gracias, señor. Profe, buenas noches. Camilo, buenas noches. Profe, este es un partido parejo, ¿no? En tema de rendimiento físico, por lo que se vio en la cancha. ¿Cree que le hace falta un plus a Pasto en ese tema de finalización de jugadas? Y teniendo en cuenta lo que queda abierto hasta medianoche de hoy, pensó de pronto un delantero traer para rematar el torneo. Y a Camilo, Camilo, ese despliegue futbolístico que al final terminó exigiendo, deportivo Pasto, sobre todo, creo que sobre el segundo tiempo. Profe se empareja, sí, pero físicamente se lo veía muy completo a Pereira hasta que termina jugando con 10 jugadores. Ese despliegue físico, como usted mencionaba, en la semana, en ese rendimiento para la segunda parte del torneo, va a ser mucho más complicado. Bueno, Pablo, buenas noches. Mire, se me olvidó decir lo del penalti, ¿no? El penalti, digamos que fue una buena jugada de las del primer tiempo nuestro. Desafortunadamente no logramos concretar, pero digamos que no… O sea, son jugadas que no podemos dejar pasar. Tal vez hubiese abierto el partido un poco más y eso es algo que marcó mucho el transcurrir del partido. El tema del delantero, nosotros hemos, digamos, hablado con nuestro presidente, hemos visto nombres, hemos revisado esa parte. En algún momento yo sentí que de pronto sí se iba a poder traer. En otras, estamos a la espera de que Joffre, que fue, digamos, la persona del delantero que trajimos, sea el jugador que, digamoslo así, que sea el dueño de esa posición. Porque hoy vemos que Edward, a pesar de que hace un esfuerzo enorme, de que nos ha dado una mano importante, pues esto le ha costado por momentos algunos movimientos clásicos del 9 que él no tiene. ¿Cierto? Pero no se ha hablado más del tema, el tema quedó así. Yo pienso que vamos a esperar que Joffre se recupere y mirar a ver que él pueda estar ahí al frente y que pueda tener la continuidad y el ritmo y que nos pueda dar lo que nosotros pensamos y lo evaluamos para traerlo acá. Muy buenas noches. Sí, el partido físicamente es muy exigente. Ustedes ven Pereira el biotipo de sus jugadores, la juventud y demás. Pero yo creo que el Deportivo Pasto físicamente está muy bien preparado. Tenía dos días de descanso más ellos, ¿no? Sí, esto voy a mencionar, profe. Nosotros teníamos dos días menos y venimos con una seguidura importante de partidos, jugando en la altura, luego en el calor, luego en la humedad, luego en la altura, sumaba eso los viajes. No es excusa, es realidad. Y aún así estamos de sextos con los mismos puntos del quinto que Nacional y a tres puntos del primero que Chicó. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, a pesar de la exigencia física, el equipo ha estado a la altura. El trabajo de los profes ha sido muy bueno, el trabajo de los muchachos excelente. Y ahí vamos, vamos ahí a paso lento, seguro, sin mucho ruido, pero ahí vamos construyendo, luchando, soñando y esperemos que este punto de hoy sea muy valioso para lo que viene. Perfecto. Diego Bravo, de HSB Radio. Buenas noches, profesor Camilo. De local se siguen perdiendo los primeros tiempos, profesor. Hay que ponderar que la campaña, independientemente del resultado de hoy, sigue siendo loable. El equipo está metido entre los ocho mejores, el tema físico es fundamental y está bien trabajado. Pero ¿por qué al Pasto le cuesta tanto de local, profesor? Se lo mira por fuera jugando bien al Deportivo Pasto. Acá no se le encerró hoy Pereira, lo dejó jugar también. ¿Por qué le complica tanto el fútbol al equipo? Y, Camilo, lleva tres tantos con Deportivo Pasto. Usted, de los hombres, o los tres que colocan a la mitad, es el que más sale, el que busca la portería rival, está ahí intentando capitalizar un centro. Pero hoy no lo hizo tanto así, porque así obligó el partido, porque así se presentó por parte de lo que planteó Pereira. Gracias. Bueno, una de las cosas que yo le pondría al grupo en Montería fue el fútbol que elaboramos. Es que allá no llegamos de contragolpe, ni llegamos porque el equipo hizo... Yo lo que decía, marcó, digamos, una diferencia entre el contragolpe y la posesión y la circulación con progresión. Hoy no tuvimos eso y la primera pregunta lo respondí. La primera pregunta, no tuvimos acierto en la seguridad en la entrega. Y cuando se equivoca a uno, pues de pronto los otros bien, pero es que estábamos erráticos. No podemos hablar de uno sobresaliente en la parte. Cuando no era Estacio, era Billy. Cuando no era Billy, era López. Cuando no era López, en la mitad de la cancha, los tres volantes también no tenían la seguridad. Entonces, le damos la pelota a un equipo que tiene una manera, una estructura peligrosa, con dos delanteros, amplitud con los carrileros. Entonces, lógicamente, pues esto lo hace ver a uno así, pero no es la orden de querer darle la pelota al rival para contragolpearlo. Por el contrario, nosotros tenemos acá y hacemos el trabajo pensando, aunque en estos días ha sido difícil trabajar, en estos días ha sido complicado el entrenamiento, la lluvia, las canchas, los viajes. Llevamos un mes que hemos entrenado por ahí dos o tres veces, y lo otro ha sido movilidad. Pero yo sí creo que el equipo ha mejorado en esas cosas, simplemente que, bueno, hoy no tuvimos una buena noche. Yo digo que, o sea, si marcamos un rendimiento individual, no tuvimos una buena noche. Tal vez, tal vez, podría pensar de que nos pesó el esfuerzo de Montería, es que acabamos de llegar de Montería en un viaje, en un esfuerzo grande que hizo el equipo. Entonces, creo que hay varias circunstancias, ¿no? Pero yo creo que debimos jugar mejor hoy, debimos jugar mejor. Diego, buenas noches. Diego, mi prioridad es defender. Yo toda la vida, desde que inicié, he sido un volante de primera línea, que por ahí voy, apoyo el ataque, trato de dar una mano. Por ahí, medio entiendo un poco el juego, entonces medio leo dónde llegar a los espacios vacíos, con sorpresa. Pero no, mi prioridad es defender, mi prioridad es ser un volante que da equilibrio. Obviamente, por la estructura que estamos manejando, el profe nos ha dado a nosotros esa libertad, y nosotros tenemos la obligación de pisar el área rival. El primer tiempo no lo pudimos hacer mucho, por lo que menciona el profe, estuvimos imprecisos. Y el segundo tiempo ya fue algo ya más de contención, el profe cambió la estructura, liberó a Billy, entonces había que tener precauciones. Y por eso hoy estuve como un poco más en la posición habitual, que es la mitad de la cancha, pero siempre queriendo atacar, siempre queriendo llegar al arco rival, pero hoy había que tener precaución porque enfrentábamos a un gran rival y bueno, ahí vamos, hay que mejorar, hay que mejorar para el siguiente partido. Juan David Galvis, de Diario del Sur. Muy buenas noches, profesor, muy buenas noches. Camilo, un saludo muy cordial. Profe, concretamente siente que le falta un poco afianzarse al equipo en el tema de la gestación con el ataque, porque hemos visto en algunos tramos del partido, quizás en el primer tiempo, que entre Estacio y López, cuando posteriormente ingresa Darwin, no se ha conectado un poco, siento que le falta un poco el concretar, el enlazar estas dos partes. Y segundo, hablaban del tema del delantero, preguntaban acerca de la necesidad de un delantero y quisiera cuestionar qué pasa con Carlos Daniel Hidalgo, porque se supondría que cuando nos ha enchufado López, nos enchufa Darwin, imaginaríamos que Carlos Daniel podría ser titular o podría al menos ser convocado. ¿Qué pasa con el delantero del Deportivo Pasto? Muchas gracias. Bueno, digamos que eso de la conexión es bien relativo. En primer tiempo, por momentos, se hizo, pero en el segundo tiempo se hizo mucho mejor. Yo creo que la entrada de Daniel Moreno como que hizo que el equipo fuera más profundo, sobre todo cuando estuvo por banda derecha. Y lo de Daniel, pues esto, hemos estado insistiendo, digamos, en López por la fuerza, por la velocidad, porque arriba el fútbol es bien competitivo, bien competitivo. Y hemos estado, digamos, hemos estado sacando resultados importantes. No ha habido mucha necesidad de cambiar a él, a López dio resultado, Jofre que se trajo, se lesionó, Darwin también es un delantero que trajimos para eso. Pues la verdad no ha podido, no ha quedado el espacio como para acercar a Daniel. Toca que esperar, toca que esperar, que hemos querido darle ritmo a Darwin López, hemos querido darle continuidad a... a... a Eduard, y por esas razones, y los partidos tan seguidos, pues no hemos tenido la oportunidad, digamos, de eso. Y cuando hacemos fútbol, pues no vemos así al jugador impetuoso, al jugador fuerte, rápido, que quisiéramos tener en frente de ataque. Listo, perfecto. Continuemos con Esteban Zambrano de RCN. Buenas noches, profe, para Camilo también. Bien, profe, más allá de entender la idea de juego que ustedes tienen, que es clarísima, hoy, por ejemplo, en el partido, cuando Billy Arce vino hacia adentro, en el primer tiempo, se genera un poquito más, en un partido que fue muy complicado para ustedes, hasta llega a la opción de la pena máxima, más por dentro. Quizá una opción, dependiendo del partido, para controlar un poco más el juego con la pelota, puede ser cambiar y tener un jugador, como él por dentro, o cambiar de pronto al 2-3 en la mitad. Eso lo ha considerado para que el equipo de pronto gane con el manejo de la pelota. Yo sé que lo ha hecho, profe, pero podría ser esa una solución, una salida, porque hoy el Pereira le controló mucho la pelota. Y a Camilo, ¿por qué costó tanto hoy controlar al Pereira? Ese juego corto, uno por dentro, siempre se encontraban una línea de pase, generaron mucha profundidad. ¿Por qué costó tanto? Gracias, mi amor. Es casi la misma pregunta, Esteban, buenas noches, porque seguramente le va a responder Camilo con otras palabras, pero es lo mismo. O sea, como es un equipo que tiene una estructura, digamos, de 3-1, 4-2, con dos delanteros definidos, no había tiempo, por ejemplo, para cambiar nosotros a un 5-4-1, que hubiese sido, porque no hubo tiempo para entrenarlo, para controlar los dos delanteros, para tener un hombre libre. Veníamos jugando con lo que estábamos jugando y nos había dado, entre otras cosas, resultado. A Billy, cuando se le coloca, ya no se le dice que él sea el extremo extremo, porque no lo es, es un volante por fuera, que es diferente, por las características, digamos, del jugador. Y él tiene todo el, dentro, dice un amigo, dentro del orden, dentro del orden, puede desordenarse. Él es el único que tiene esa capacidad, por eso usted lo ve por la mitad, por eso usted lo ve cogiendo hacia adentro. Pero si no tenemos la pelota, hay que tener un orden, hay que tener un orden, porque si no, estos equipos, realmente le genera un hecho, le genera espacios donde les pueden hacer mucho daño. Más que todo, es por, digamos, por el análisis. Sí, cuando él viene, cuando él viene por dentro, tenemos de pronto más, más del balón. sin decir que tengamos más claridad, sin decir que tengamos más profundidad. De pronto tenemos un poco mal el balón, y él hace ciertas jugadas que generan, digamos, ese buen fútbol. no dudamos de la capacidad individual que tiene. Pero también sabemos que cuando él pierde la pelota, tenemos un hombre menos. Y eso yo lo puedo decir porque, ¿por qué qué? Porque lo veo todos los días. Y nosotros somos un equipo que tiene que correr todo el mundo. para alcanzar donde hemos estado, lo que hemos alcanzado a tener estos 17 puntos, que no son fáciles, hemos tenido que, digamos, que argumentar nuestro trabajo a punto de trabajo colectivo. Ese es uno de los secretos del equipo. Y eso le cuesta a él, a pesar de que en estos dos últimos partidos ha sentido un poco más la obligación de ayudar. Porque usted no marca a Vázquez en volante de marca de Pereira que se convierte en un creativo y un hombre diferencial en el equipo contrario, lo vuelven a uno nada. Entonces, uno tiene que entender también que sí, hay momentos de buen fútbol y todo, pero no es todo el tiempo. Si fuera todo el tiempo, désela. Y eso tengo que aclararlo porque la gente a veces lo reclama y todo eso. Pero yo no puedo ser tan irresponsable con el trabajo colectivo del equipo. ¿Se me entiende? Hay momentos que como en el segundo tiempo ya en las cargas son diferencias, porque ese equipo en el segundo tiempo físicamente estábamos mejor nosotros. Ah, bueno, prueba de ello es que salieron tres jugadores con calambre, golpeados y todo eso. Y ahí es donde nosotros ganamos la posibilidad de ser superiores en nuestra cancha ante rivales que vienen del ya. Esteban, buenas noches. Esteban, eso de la posesión es bien relativo. Muchas veces queda como la ilusión óptica de que el rival fue muy superior con el balón y la posesión fue 55-45. Son datos y son números y ahí queda. Porque es muy relativo, Esteban. Santa Fe nos ganó la posesión y le ganamos 2-0. Once Caldas también y ganamos. Entonces, es saber qué hacer con el balón. Nosotros, sin tener una mayor posesión que ellos, tuvimos la opción más clara del partido que fue el penal. Y el fútbol se define en esos detalles, Esteban. Entonces, hay que mejorar indudablemente, pero no quedarnos con eso, que ellos jugaron y que tuvieron más la posesión y que tuvieron más el balón y que no los controlábamos. Pues, Esteban, ellos nos llegaron con remates de media distancia y nosotros tuvimos la más clara del partido. Entonces, el fútbol es extraño, Esteban. No se puede quedar uno con esa ilusión óptica de que ellos manejaron el balón porque eso no lo es todo. Es qué hacer cuando uno lo tiene. Y yo creo que nosotros generamos profundidad, sobre todo en el segundo tiempo, por ahí nos acercamos. Y bueno, Esteban, seguramente tenemos muchos aspectos por mejorar, pero creo que vamos por buen camino. Finaliza esta conferencia de prensa el colega Hernán Izoasti de Fiebre de Fútbol. Buenas noches, profe y Camilo. En el caso de Darwin López, un interrogante profe, no está todavía en la forma física como para insistir más con él en punta. Me da la impresión de que Eduard López por la banda se siente mucho más cómodo, mucho mejor. Eduard, o sea, insistir con Darwin arriba, digamos, en punta, si no está, para que Eduard esté en un puesto en donde da la impresión se siente mejor que es por la banda izquierda. Y para Camilo, cuando no se coge el balón, porque dio la impresión de que se ganó un punto ante un rival que evidentemente se mostró muy superior ahora. ¿Qué se habla en la cancha cuando no se coge el balón? ¿Qué se les dice a los compañeros? En fin, ¿qué se habla? Muy amable, muchas gracias. Sí, digamos que lo de Darwin pues no es insistir, apenas tiene dos medios tiempos. Él lo llevamos a Montería y estuvo hoy también, en Montería ganamos y a mí me parece que el trabajo de él en el segundo tiempo allá nos ayudó bastante. Se ve que todavía le falta, como decíamos, no es el Darwin que uno conoce y que vio en Patriotas y tal vez a eso le apostamos, a que tome ese ritmo, vamos a ver cómo le va esta semana donde ya vamos a tener más tiempo de trabajo. y lo de Eduard sí, o sea, no es el 9, el 9-9 lo que yo le decía al compañero en la pregunta anterior, por eso hay veces que los movimientos del 9 no se ven y él es fuerte por la banda, él es fuerte por la banda, pero ahí hemos colocado a Billy que también a Billy, digámoslo así, nosotros somos los que lo hemos colocado por momentos de enganche porque él venía también como extremo con perfil cambiado, o sea, que no hemos hecho nada diferente a de pronto darles su posición, es más, a Billy lo hemos tirado nosotros a hacer media punta, no lo había hecho nunca y es un media punta interesante, sino que también es la otra, que el 3 de nosotros es bueno, el 3 de nosotros con Roa, Camilo y Caicedo, en momentos es un 3 fuerte que ayuda a soportar y a jugar, ¿cierto?, que tal vez hoy no estuvo tan claro como en los partidos anteriores, pero todas esas cosas nosotros las hemos revisado, lo que queremos es y que la gente entienda que lo que se quiere es lo mejor para el equipo, lo mejor, y estoy seguro que la objetividad, la objetividad, digamos, de que jueguen las personas es al 100% de parte del cuerpo técnico y lo que nos diga el grupo. Hola Renan, buenas noches, la verdad, ¿qué se dice? No, no, no mucho, porque la idea ya está clara, el profe constantemente alimenta esa idea de ser un equipo propositivo, un equipo con una posesión progresiva, más bien se habla cuando no se tiene el balón, pero a la hora de defendernos, de llenar los espacios, de que seamos un equipo compacto, ordenado, corto, que complique al rival, pero cuando la tienen los muchachos, Hernán, no, ellos tienen mucha calidad, a Billy, ¿qué les puedo decir yo a Billy? A Estacio, a López, más bien se habla es para que tácticamente estemos bien ordenaditos, bien, bien aplicaditos, porque hay una tarea, hay un plan de juego y tenemos que ser fieles a eso, obedientes, y ahí es donde de pronto sí hablo, pero a la hora de tener el balón, no, que ellos jueguen, que se diviertan. Profe Camilo, muchísimas gracias, feliz descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.